Tiene que haber alguien por aquí. ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¡Nadie! Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Ya vienen! ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? Pero lo que te hago... ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué hay ahí fuera! ¿Me escuchas? ¡Eh! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Joder! ¡Joder! Hay muchas más Por Dios ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño era esa cosa? No 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 ¿Qué cojones? No 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 No